Es el último amanecer que este cóndor de los Andes presenciará desde el Parque de la Conservación en la ciudad de Medellín. Con nueve años de edad y casi 11 kilogramos de peso, este ejemplar llegó desde Chile a Colombia con fines reproductivos. La hembra, que tenía destinada como pareja, murió en el año 2019. Su autopsia mostró a señales de violencia que no pudo superar. Esto y otras causas hicieron que el intento de reproducción fallase. Llegó una pareja al parque, desafortunadamente la hembra murió. Son dos individuos que no pueden ser liberados porque tienen perdigones en su cuerpo, tienen serios problemas de salud. Y bueno, le hemos dado el mejor de los cuidados y ahora decidimos conjuntamente enviarlo a Bogotá, a Oacatá, al Parque Jaime Duque, para activar nuevamente el programa de conservación de cóndor en Colombia. En una apuesta arriesgada por reproducir el ave emblemática de Venezuela, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, este cóndor será trasladado en unas horas al bioparque Oacatá de la Fundación Parque Jaime Duque, en Cundinamarca. Esta vez lo esperan dos hembras de su misma especie. Bueno, el Parque de la Conservación tradicionalmente ha venido, y antes cuando era zoológico Santa Fe, ha venido liberando especies que no solamente nacen en el parque o nacían en el zoológico, sino que también son individuos que hemos recibido precisamente por el tráfico animal y que logramos otra vez restablecer la posibilidad de que vivan en el ambiente o en el medio en que ellos nacieron y se estaban desarrollando. Médicos veterinarios y ayudantes del parque lo observan en calma, previo al momento de su captura. Inmovilizar el ave voladora no marina más grande del mundo no es tarea fácil. Sin embargo, actúan con rapidez para lograr el mínimo de estrés y logran atraparlo con una cuerda para evitar que escape. El equipo de expertos del parque está listo para monitorear, por última vez, su estado de salud. El cóndor está sano y listo para fecundar. Se han evaluado condiciones tanto médicas, etológicas, biológicas, ecológicas, para hacer una muy buena planificación y que no nos falte nada para que este traslado, digamos, que sea un éxito. Y hacemos diferentes exámenes como hemogramas, químicas, ecografías, radiografías. El cóndor hizo parte de este proceso, se hizo una evaluación médica, hicimos todos los exámenes paraclínicos y informamos todos los resultados que tuvimos al Jaime Duque para establecer si el animal era apto para hacer un traslado. Ya introducido sin sedación en un huacal, este vehículo del área metropolitana de la ciudad de Medellín los transportará al aeropuerto. Aquí emprenderá un estratégico vuelo al que será su nuevo y último hogar. Los cóndores son una especie de monógama, entonces eligen una pareja para el resto de su vida. Ellos pueden llegar a poner un solo huevo aproximadamente en cada dos o tres años. Entonces la tasa de ellos de reproducción es muy baja. Y cuando nacen los polluelos, ellos pueden durar aproximadamente hasta un año con los padres. Entonces esto limita mucho la reproducción, tanto en vías investres, hay pocos cóndores como tal. Como hablamos en Colombia se ha hecho un censo donde solamente hay 60 cóndores registrados. Y ya si llevamos esto a cautiverio, pues las condiciones primero no son las óptimas. Segundo, ellos no son capaces de poder elegir sus propias parejas, viendo que tienen una especie, una pareja por toda su vida. Y tercero, pues también son animales que requieren de mucho cuidado, como en la parte de su nacimiento, cuando son polluelos. A pesar de lo arriesgado de la apuesta y de las probabilidades limitadas, se sumaron numerosas instituciones. La Fuerza Armada de Colombia puso a disposición uno de sus helicópteros con los que combate la droga y la insurgencia para participar, en este caso, en una batalla diferente. La lucha por la conservación. Durante una hora, toda la atención estuvo puesta en este ejemplar. Como si sintiera que estaba suspendido en el cielo, guardó tranquilidad dentro de su cajón. La llegada del macho es esperada por muchos espectadores, entre ellos los médicos y especialistas del bioparque. El desafío era brindarle las mejores condiciones, abriendo un camino de esperanza para su reproducción. Bueno, el cóndor que llegó hoy al parque es muy importante para nosotros. Tenemos dos hembras aquí, esperando por un macho, entonces empezamos todo este camino con el parque de la conservación para que el cóndor pudiera volver al parque y conociera a estas dos hembras a ver con cuál se quiere quedar. Todo, todo lo que podamos conocer de ellos es muy importante hacerlo. Y cualquier cóndor que se pierda en Colombia es una pérdida muy grande, porque además si tenemos menos de 100 cóndores y creemos que en el lugar donde nosotros estamos trabajando hay casi la mitad de la población de esos cóndores, una carroña envenenada, que es la razón principal por la que mueren los cóndores, como decía al principio, ellos son gregarios, es decir, son muy sociales y se alimentan juntos. Entonces de una carroña envenenada no baja un cóndor ni dos, sino que pueden bajar entre 13, 15 cóndores a alimentarse de una misma carroña. Eso significaría casi el 25% de la población total de cóndores en Colombia. Entonces cualquier cóndor que se pierda aquí es una pérdida grandísima. Sólo el tiempo dirá si este esfuerzo valió la pena, si el cortejo dio sus frutos, si estas especies podrán sobrevivir a los perdigones, envenenamientos, caza furtiva y pérdida de hábitats que amenazan su existencia. Mientras tanto, en el Parque de la Conservación de Medellín y aquí, en el Parque Jaime Duque de Bogotá, expertos incuban la esperanza de que en los cielos de América Latina, cada vez más ejemplares de estas majestuosas aves sigan representando la belleza de nuestros Andes.